de la ciudad de Guanajuato. Amigos, ¿cómo se encuentran? Seguimos en esta transmisión a través de Polémica Guanajuato, agencia estatal de noticias, me encuentro con el presidente municipal de Apaseo del Granan de Guanajuato, Moisés Guerrero Lara, alcalde, ¿cómo está? Gusto en saludarle. Bien, bien, muchas gracias. Un evento importante aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, en este foro de capacitación, gobierno abierto, transparencia absoluta, usted va a exponer el día de hoy, presidente. Sí, claro. ¿Cuál es el tema que va a tocar? La infraestructura y los, sobre todo, desarrollo económico por lo que se viene en nuestro municipio. No, lo que se viene, lo que está en el municipio de Apaseo del Grande, con gran estructura. Sí, y pues vamos por más. Sí, claro, por supuesto, gestiones. Esto apenas, apenas empieza. No se termina de gestionar, presidente. No, no, estamos gestionando, estamos, este, llegan tres nuevas empresas a nuestro municipio, en diferentes parques, en Colinas de Apaseo, en Chuy María, y en el gran, el grande grupo. Sí, llegan nuevas empresas, una canadiense, estadounidense, coreanas, sí, con inversión, la coreana con una inversión de cincuenta y ocho millones de dólares en su primera etapa. Una posición geográfica envidiable, la de Apaseo del Grande, colindando con Celaya, colindando con Querétaro, todo esto se va incorporando a una zona que es detonante para una economía mucho más poderosa y que se ve beneficiada a la población de su municipio. Claro, siempre, este, pues, contamos con las mejores vías de comunicación, sí, tanto vías férreas, aeropuertos, carreteras, y los puertos marítimos más, este, importantes de la república, y también del mundo, como es el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Manzanillo, Colima, Veracruz, todos a seis o siete horas de distancia de nuestro municipio. Muy bien, presidente, pues, lo dejamos para que haga su exposición. Gracias. Ya en un minuto más, viene el señor gobernador, y bueno, creo que importantes los puntos y escucharlo también, qué es lo que hay en Apacio del Grande. Claro que sí. Muchas gracias. Ahí están las palabras del presidente municipal de Apacio del Grande, Guanajuato, Moisés Guerrero Lara, en este importante evento sobre este foro de capacitación en el estado de Guanajuato. Que la pasen bien, gracias. Gracias.